Equipo atacante eliminado, misión completada Si, boludo, hay chiquito, hay un miedo muy duro Necesitador de bombas puestos Quedan localizado, desactivenlo Queda un enemigo ¿Quedan estar? ¿Quedan estar? ¿Quedan estar para atrás? Quedan, quieren, quieren Quedan, quieren, quieren Cuidado acá A la mierda Se hicieron en ahí, se hicieron en ahí, ¿no? Pedro Si, perdón Pujo Fuerza Fuerza No 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 ¡Está activado! Voy a cambiar el cargador Queda el último atacante Pongo cargador ¡He localizado una bomba! ¡Toc, toc! ¡Recargando! ¡Recargando! Los veo al otro lado Solo queda un enemigo 15 segundos Quedan 10 segundos El Sedax está en nuestras manos El Sedax está funcionando Equipo enemigo eliminado por los atacantes Solo está vivo uno de los atacantes Granada Brad ¡Recargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Dispositivo puesto! ¡Quince segundos y fuera! ¡Tengo que recargar! ¡Reponiendo cargador! ¡Recargando! ¡Recargando! Será detectado si permanece en este... Solo queda un agente de los defensores ¡Recargando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo los cubro! ¡Detrás de mí! ¡Tengo el parapeto! ¡Quedes en serio! ¡Tallamos tu bomba! ¡Quedes en serio! ¡Vivo! El CEDAC funciona. Protéjalo a toda costa. Solo queda un agente del equipo aliado. ¡Vivo! 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 el último atacante. Si se queda en esta zona, lo detectará el enemistro. Lo descubrieron. Conexión comprometida. Todos los enemigos, vivo. El CEDAX fue recuperado. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Ese lugar, uno de los defensores. ¿Qué pasa? Solo queda un agente del equipo aliado ¡Suscríbete al canal!